Hoy me permitiré platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores secundarios y de reparto que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda es recordado por actuar en papeles de sacerdote y maestro. Por razones que en este espacio relataremos, el mimo de México Mario Moreno Cantinflas lo dejaría prácticamente en la miseria. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considera. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Carlos Martínez Baena nace en Madrid, España un 7 de mayo de 1889. Siendo aún niño, se traslada con sus padres a México, donde terminaría la carrera de periodista. Poco tiempo después, se convierte en un importante corresponsal. Pasado un año, en Argentina le dan la oportunidad de convertirse en actor, ya que se dedicaba a cubrir las notas periodísticas relacionadas con el teatro. Y es cuando por azares del destino, le piden que cubriera a un actor que se había accidentado. Se dice que su éxito fue rotundo y que incluso lo invitan a trabajar en la pantalla grande. A mediados de los años 20, España lo contrata para realizar una larga gira por el continente americano. Se tiene registro que regresa nuevamente a México a principios de 1940. Esto por los problemas políticos y sociales que vivía ese país. Pronto el cine mexicano lo integra en varios films. Su personalidad inquieta y sus ideales lo llevan en algún momento a convertirse en un importante activista sindical. De hecho, fue de los fundadores de la Asociación Nacional de Actores. Sin embargo, se comenta que tuvo severas diferencias con el charro cantor Jorge Negrete, sobre todo cuando se trataban asuntos económicos pertenecientes a la organización. Más adelante, sería uno de los actores que apoyaría ciegamente a Mario Moreno Cantinflas con respecto al conflicto suscitado por la bella actriz Leticia Palma. Se afirma que en algún momento don Jorge Negrete quiso expulsar del país a este gran actor. Sin embargo, Mario Moreno lo ayudó para que no sucediera. Fundó, junto con él también actor, Jorge Mondragón, la casa del actor, que más adelante se convertiría en una gran ayuda para los actores retirados. Mario Moreno Cantinflas, como es sabido, era un personaje con muchos proyectos los cuales estaban enfocados de alguna manera para mejorar la industria cinematográfica. Sin embargo, su mala planeación y la falta de interés lo llevaron a cometer graves faltas, sobre todo cuando se trataba de lastimar los bolsillos de sus compañeros y amigos. Se tiene registro que tuvo la intención de crear una importante casa productora en los Estados Unidos, la cual iba a llevar en su momento a actores mexicanos a Hollywood. Sin embargo, este proyecto requería grandes cantidades de dinero, situación que lo obliga a pedir apoyo económico a su entonces pareja sentimental Charito Granados y precisamente a este gran actor, Don Carlos, el cual se manifestó como su principal apoyo. De hecho, él pidió dinero al banco para iniciar la construcción de la famosa casa productora. Lamentablemente, Mario Moreno, al ver que el proyecto requería más dinero, decidió terminar con el mismo. Esto, claro, por asesoría de varios abogados estadounidenses. Acto seguido, se reunió con Don Carlos y le comentó que el proyecto no era viable y que se cancelaba toda actividad. Sin embargo, Don Carlos le comenta que él estaba endeudado con el banco. Acto seguido, Cantinflas le da a entender que eran los riesgos de los negocios y que no había más que hacer. Carlos Bravo, el famoso periodista, en una de sus tantas notas periodísticas afirmó que Carlos Martínez quedó en la ruina, pues el banco se cobró con su única casa ubicada en la colonia Santa María la Rivera. Lamentablemente, tuvo que seguir trabajando hasta los 80 años de edad. Este gran actor pierde la vida un 29 de mayo de 1971 a causa de una terrible neumonía. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de las películas de Pedro Infante? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero que disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cuántas películas tiene Pedro Infante en su haber? La respuesta correcta es A, 61. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la última película en la que participó Pedro Infante? La respuesta correcta es A, Escuela de Rateros. Siguiente pregunta. ¿En qué película participó como extra? La respuesta correcta es A, en Un Burro, Tres Baturros. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la actriz que interpretó a la hija del señor Bertis? La respuesta correcta es C, Liliana Durán. Pregunta número 5. ¿Quién dirigió la película Angelitos Negros? La respuesta correcta es B, Joselito Rodríguez. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que interpretó Pedro en la película Un Rincón, cerca del cielo? La respuesta correcta es C, Pedro González. Pregunta número 7. ¿A qué imagen pertenece esta película? La respuesta correcta es ¿Qué te ha dado esa mujer? Siguiente pregunta. ¿En qué película comparten escena Pedro Infante y Tintán? La respuesta correcta es A, también de Dolor se canta. Pregunta número 9. ¿En esta imagen quién es la persona que está con Pedro? La respuesta correcta es C, ninguno de los dos, ya que es Ismael Rodríguez. Pregunta número 10. ¿Cuántos premios Ariel ganó Pedro Infante? La respuesta correcta es B, uno. Pregunta número 11. ¿Con qué película ganó el único premio Ariel Pedro Infante? La respuesta correcta es C, la vida no vale nada. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. Siguiente pregunta. ¿En la película dos tipos de cuidado participó brevemente esta actriz? La cual se llamó... La respuesta correcta es B, Leonor Gómez. Última pregunta. ¿Cómo se llamó este personaje que influyó sobremanera en la vida? La respuesta correcta es B, Antonio Matuc. Muchas gracias y hasta la próxima.